La T1 del aeropuerto de Barajas se ha convertido en un hervidero de deportistas, políticos y representantes de los medios de comunicación. Unas 180 personas embarcaron este jueves rumbo a Buenos Aires a dos días de conocer si Madrid será olímpica en el año 2020. La delegación que cuenta con la presencia de dos ministros, el titular de Educación, Cultura y Deporte José Ignacio Bert y el de Industria José Manuel Soria, parte con la confianza de saber que la candidatura de Madrid es la que menos quebraderos de cabeza dará al COI, según ha expresado la deportista Teresa Perales, que junto a Pau Gasol tratará de exponer el sábado al casi centenar de miembros del Comité Olímpico con Derecho a Voto las razones por las que la capital es una apuesta ganadora. Creo que esta es la definitiva sin ninguna duda. Yo creo que sí, porque es lo que decía, de tener años de experiencia, de haber hecho una candidatura medida, de ser una candidatura muy ajustada económicamente hablando, logísticamente muy bien preparada y sobre todo la que menos quebraderos de cabeza les va a dar luego a los miembros del COI, porque es la que mejor se podrá desarrollar. Como representante de las subsedes se encuentra la alcaldesa valenciana Rita Barbera, que espera que en el avión de vuelta regresen con la antorcha en la maleta, gracias a la excelencia de sedes como la de Valencia, donde se organizarán las competiciones de vela. Son tres veces las que Valencia se ha unido a Madrid para presentar y formar parte de la candidatura. En las dos últimas ocasiones, como subsede de vela, porque Valencia representa y tiene hoy el mejor campo de regatas que pueda haber, el mejor campo de regatas del mundo. Sin que sea un chauvinismo, es verdad, después de la Américas Cup, está demostrado técnicamente por la intensidad y la frecuencia de los vientos. Por parte del entorno empresarial, el presidente de la COE, Joan Rosel, se ha mostrado muy optimista en relación a la votación del sábado, mientras que el presidente de CEIN, Arturo Fernández, ha remarcado que esta vez toca. Creo que, primero, Madrid viene haciendo los deberes desde hace muchísimo tiempo. Los tiene muy hechos. La vez pasada no salió, porque a veces el destino no hace lo que debe. Yo creo que a Madrid el esfuerzo olímpico le debía una y esta vez yo creo que se va a consolidar. Vamos con todos los ánimos. Vamos a traernos la candidatura para el año 2020 el próximo sábado seguro. Mucha confianza en el resultado de la votación del sábado, que todos esperamos sea favorable a la candidatura de Madrid 2020.